Música Corre, salta, golpea y sigue adelante, nunca te detengas Pues en Hollow Knight la muerte es hecha en todas partes Que no te engañen la belleza de sus gráficos Esta aventura de acción estilo Metroidvania Es uno de los videojuegos más duros a los que te vas a enfrentar en los últimos tiempos La historia de este juego se desarrolla de una forma muy peculiar Ya que no hay ningún narrador en él Ni el mismo personaje te la va a brindar Esta misma la vas descubriendo por los ítems comerciantes Y a maneras que vas explorando su extenso mundo Hablemos un poco de la duración Es un juego que te va a brindar de 30 a 40 horas de atrevimiento Hay más de 130 enemigos contra los que pelear Cada uno con sus difíciles mecánicas a vencer 30 peligrosos jefazos Que nos harán disfrutar de algunos de los momentos más épicos Y también difíciles de toda la saga Son cifras descomunales, asombrosas que denotan la pasión Y esfuerzo con la que se ha desarrollado este videojuego Tiene algo que lo hace especial Morirás una y otra vez También te sentirás perdido, frustrado Ante alguno de sus desafíos Pero de una u otra forma Hollow Knight te motiva a seguir adelante Siempre quieres un poquito más Explorar una nueva zona de juego Enfrentarte a ese temil enemigo que tanto te ha hecho sufrir O recorrer el dinero necesario para adquirir una nueva gema de poder Con la que aumentar los dotes combativos del protagonista Algo que tiene este juego es la precisión en sus controles Una sincronidad total El diseño de niveles son excelentes Apartado artístico genial Se nota el cariño de los desarrolladores por este juego Hablemos de la banda sonora Simplemente genial Es digna de alabanza Es enigmática Misteriosa Con melodías que te transportan a ese oscuro mundo Que parece nacido de la mente del cineasta Tim Burton Pero a la vez también es bonita Melancólica Con piezas de gran belleza que a veces escuchas por puro placer Puede que en algunos momentos su acción se torne frustrante O que explorar su colosal mundo subterráneo Sea en ocasiones una experiencia turtuosa Pero Hollow Knight es un videojuego tan divertido Tan épico y emocionante de su acción Que es difícil resistirse a las muchas virtudes que atesora Con un apartado artístico de enorme calidad Y una importante variedad de enemigos contra los que luchar Este es uno de los mejores videojuegos de estilo Metroidvania De los últimos años Si te gusta este estilo de juego No lo pienses Cómpralo inmediatamente Y no te arrepentirás Un agradecimiento muy especial a Pipe Administrador de Nintendo Colombia Por brindarme el juego Y poder hacer este análisis sobre él No olvides suscribirte al canal Dejar tu like Y apoyarme en todos los videos Muchas gracias Y hasta luego